Cárgate infeliz, los tienes podridos, en el hospital militar no tienen ni un bisturí. No protejan a ese delincuente, no protejan a ese ladrón. Lágate a tu casa y quédate en tu banco. ¡Quédate en tu banco, delincuente! En el hospital militar no tienen ni un bisturí. Lárgate a tu casa en el banco. ¡Ay, quédate! ¡Lárgate infeliz!